Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy María Yo soy Ashuko Y somos la pareja perfecta Perfecta, no es como sea, pero bueno, somos una pareja muy hermosa Y ahorita tenemos un juego que consiste en que yo le voy a preguntar algo a Ashuko y si él no sabe Como un ejemplo, la fecha de mi nacimiento y si él no sabe, pues adinear Si él me pregunta algo de él, como su comida, su artista favorito y todo eso y ya van a ver Las tres cámaras nos va a decir Y bueno, ya nos va a hacer las preguntas La fecha de nacimiento de María Ashuko, ¿en qué año, qué mes y qué día? ¿2006? Eh... día... miércoles ¡Mi fecha no sé! Ya, ya, ya A ver, ¿qué atiné? Ya es el 3 de enero de 2006 ¡No, no, no! ¡Lo dije! ¡No, no, no! Vamos, vamos María A ver ¡Vale! Fecha de nacimiento, día, año y mes de Ashuko A ver, es el martes Es el martes 14 de junio de 2011 ¡No! ¡14 de julio! ¿No es de julio? No ¿No es de junio? ¡No! ¡Mate rápido! Pero es 14 Sí, sí, $4000 ¿Qué es el martes? ¿Qué es el martes? ¡Nosión! ¡Chale! ¡Ya la cagé! ¿Cuál es la comida favorita de Ashuko? ¡Facilita! ¡La guata! La comida, la comida tuya ¿Cuál es la comida favorita de María? ¡Ashuko puño! Es igual a la guata ¡No se va! Ashuko, ¿cuál es el color favorito? Morado Sí María Es el amarillo Sí ¿Cuál es el artista favorito? De Ashuko es... Jailink ¿Cuál es el artista favorito de Ashuko es este...? ¿Cuál es el artista favorito? No sabe, vamos Ashuko Eh... El... Sí ¡Ah! Ya vamos, salí adentro ¿Cuál es el artista favorito? El negrito de SoxClar ¿Ozuna? ¡Ah, Dios! ¿Cuál es el nombre completo de tus suagras? A ver, el de mi mamá No, no ¡No sé! ¿La mamá de Ashuko? No, sí, sí Es Rosa, Delia, Tene Guaman ¡Ah! ¡Bestia! ¡Ya! ¡5 al 4! ¡Dale, dale, dale! ¿Cuál es la película favorita de María? ¿Titan? ¡No! ¡Ashuko! Es de un lobito Es de un lobito, ¿verdad? De... Hachiko... No No ¡Ah! ¿Cuál es? Es una Paul Los dos perdieron ¡Vámosle! ¡Es Paul! ¿Si alguien nos dieron un alienígena? ¡No! ¿Esta es alienígena verdecito? Sí ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Listo! ¡Ashuko! ¿Cuál es la fruta favorita de María? ¿Manzana? ¡No! ¡María! Eh... La fruta favorita de Ashuko es... La banana ¡No! La granadilla ¡Los dos a veces! ¿Somos iguales? ¿A ti también te gusta la granadilla? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Siguiente! ¡Dale! ¡Siguiente pregunta! ¿Cuál es el país favorito de María? ¿El país favorito de Ecuador? ¡Ajá! ¡Ah! Sí, obviamente, viene ecuatoriana ¡Yes! Tengo, pero aparte tengo, aparte de Ecuador ¿Le gustaría conocer? ¿Que te gustaría conocer París? ¡Eh! ¿Y a ti? ¿A ti te gustaría conocer... ¿Estás unir? ¡México! ¡México, la casi! ¿No te acuerdas que yo sí dije una vez donde me gustaría conocer? Perdieron los dos ¡Chuta, chuta, chuta! ¡No me acuerdo! Es que yo soy olvidoso ¿Dónde están las ruinas de Machu Pincho? Perú ¿Te acuerdas que dije, prefiero conocer las ruinas de Machu Pincho antes de que me metan en el picho y me dejan en la ruina? ¿No te acuerdas? ¡No! ¡Sí! ¿Qué es usted, Perú? ¡Vamos, vamos! Otro voto, otro voto ¿Cuántos hermanos tiene Ashuko? Ashuko tiene dos hermanos y un hermano Hermanos tiene dos Un hermano ¿Y Ashuko? Hermanos ni hermanos, no sé, pero creo que tiene seis Tengo dos hermanas y un hermano Tengo dos hermanas y un hermano ¡Nada, yes! ¿Cuál es el nombre completo de tu suegro Ashuko? ¡No lo conozco ni lo sé! ¿Adentro entonces? ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Oh, no! ¿María? ¿De mi papá? Es... Luis Alberto Tene... ¿Tene? ¡Sí! Te digo el nombre de mi papá Mi papá se llama José Martín Mingauyo ¡Ay Dios! Sí, así se llama mi papá ¡Otro! Siguiente pregunta ¿Qué talla de zapatos calza María Ashuko? Uno Dos Tres ¡Uy, tan grande! ¡Maria Ashuko! Si no me equivoco, 32 ¿30? ¿Cuál? ¡34! ¡Tan grande! Si yo me pongo 34 ¿Dónde están? ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Data de ti! ¡Y bueno gente! Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo estas son nuestras locuras y déjenos en los comentarios qué más les gustaría que hagamos entre los dos entre parejitas, cuando somos la pareja perfecta bueno pues nos vemos en otro video, chao chao se cuidan chao